¿Hay algo que se acabara? Bueno, ¿de dónde procedes? Antes de que nos interrumpieran... ¿Pero dónde ha... ¡Mierda! ¡Ya tengo a la casa! ¡Mierda! ¡Ya tengo a la casa! ¿Empieza a estar donde debería? Cuando los palaiólogos recuperen el poder, Manuel. No olvides quién te ayudó a conseguirlo. Claro que no, amigo mío. No se me ocurriría traicionar a alguien con tu influencia. Pero deberás tener paciencia. Nova Roma no se construyó en un día. Estoy satisfecho. Llevadme a mi barco. Si sufren un mínimo desperfecto, me quedaré el dinero. ¡Mierda! ¡No escapará! ¡Arve, pero luego lo que... ¡Ahora! ¡Ahora! Un poco más Mierda, se me olvidó hacer eso Ahora da igual Mierda, se me olvidó hacer eso Eso no es reglamentario Es una variación europea En Roque Interesante Pero no es precisamente justo Cuando juegas con reglas distintas a tu rival Quizá lo veas de otro modo Cuando seas sultán ¿Quieres que lo retire? Suleiman Sé que esto ha sido duro para ti Vernos pelear a tu padre y a mí Por el trono de Beyazid El abuelo te ha elegido a ti Y su palabra es la ley ¿Qué más habría que discutir? Antaño tu padre y yo estábamos unidos Pero su crueldad y ambición han... Ya he oído los rumores, tío Bueno Tengo una reunión con los visires en breve Seguiremos en otro momento Cuando quieras Edzio Tariq ha estado vendiendo armas a una bar local Manuel Palaiologos Palaiologos No me gusta cómo suena El último emperador bizantino fue Constantino Palaiologos Si su heredero está armando algún tipo de milicia Este conflicto se intensificará Tariq sabe a dónde van los fusiles Si logro localizarlo antes Las armas me llevarán directamente hasta los bizantinos Estará con sus genízaros en sus barracones Así que para poder acercarte Tendrás que ser uno de ellos Sin problema Bien Obtén la información que precises Y luego mátalo ¿Estás seguro? Me dijiste que Tariq y tu padre eran amigos íntimos, Suleiman Cierto, pero una traición tan manifiesta contra mi abuelo merece la muerte Entendido Ok No O ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ayúdame, hermanos! ¡Mantén las manos donde yo pueda verlas! ¡Debo largarme! ¡Enseguida! ¡No! ¡No! ¡No quiero saber nada! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No, mierda! ¡Fuck! ¡Aquí no te queremos! ¡Márchate! ¡No siento por prevenir la comida a las bolas! ¡Mi marido tendrá que hacer la vida! ¡Por fin alguien que nos defiende! ¡Fuck! ¡Siempre hay ahí!" ¡Yo no he hecho nada! ¡Aaah! 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 ¡No! ¡Dios santo! ¡No te dejé a tu piel también! ¡No te dejé a tu piel también! ¡No te dejé a tu piel! ¡Aaah! ¡Joder, eh! Tendré que haber tirado para el otro lado! ¡No! A lo mejor... Tira por abajo... No tiro por abajo... No tiro por abajo... Vale... Tumomir, ya... Adiós... Antes no estabas ahí... Bien... Ahora aprenderán a respetarnos... Mantén las manos donde yo pueda... no debemos alejarlo... No te caen con a la niña... Y no te caen con la niña... Si, pues principales, los jazones, los jazones de Bali... yo... Porque haya muchas cosas aquí... Just zamorハrido... La Critica de la luna y el Tesco... Venga, melograma por arriba... Así que... y emocionalmente para regresar a la época dorada de Constantinópolis. Decías de un incendio en el distrito del Arsenal. O sea, han facilitado cifras de espalda de límite. No, 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 no. ¡Santa madre de Dios! ¡No! 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 Selim entiende nuestros problemas. Los bizantinos, los mamelucos, los afábitas. Es el único con valor para hacerles frente. Cierto. Selim es un guerrero como lo son Osman y Mehmet. ¿Por qué eligió el sultán a un gato y no a un león? Mehmet tiene el temperamento tranquilo de sultán. Se parecen demasiado. Estad atentos a cualquier actividad sospechosa. Cuidado, ciudadanos. Un asesino acecha por nuestras calles sin conciencia, atacando a los servidores de nuestro sultán. Los genícaros han dedicado sus vidas a la protección del imperio. Devolverte su amor si encontrara ese señor que ataque de nuevo. Debería daros vergüenza. ¡Gorilas! Vamos, vete de aquí. ¡Tíranos! ¡Soy de aquí, gusano molesto! ¿Por qué sigue a Mehmet en esta ciudad? Sabe que no lo quieren aquí. Es como un buitre que se resiste a alejarse de su presa. Espera a que su padre fallezca, para poder ocupar el trono. ¿Te has enterado? Ofreció a Tariq una suma de dinero a cambio de nuestra... ¡Maldito sea! ¿Y qué hizo, Tariq? ¡Hermanos míos! Uno de los nuestros ha sido hallado muerto y despojado de su ropa hace apenas una hora. Su cuerpo estaba tirado como un montón de basura. Estad muy atentos cuando andéis por las calles. Alguien planea atacar en nuestro nombre. Estad preparados. ¿Conoces al joven hijo de Selim, el príncipe Suleiman? No personalmente, pero lo he visto. Sé que es un chico extraordinario. No un chico, sino un joven muy capaz, de gran inteligencia. ¿Se parece quizá a su padre? Quizá. Aunque diría que es una clase de hombre muy distinta. No está. Supongo que no era nada. ¡Alto ahí! ¡Decente! ¡Es una orden! ¡Es una orden! ¿Cómo puede haber funcionado esto? ¿Cómo puede haber funcionado esto? Por lo que estaba diciendo. La verdad es que la historia... No sé qué, no sé cuánto. A ver si viene. Hay un grupito. No sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. ¡Para! Es decir, ¿de recaudar los tributos de los mercaderes del barrio norte? Creo recordar que muchos se encontraban indispuestos la última vez que hicimos la ronda. ¡Vete, tío! Cada vez hay más sefardíes en las calles. Pronto nos superarán en el ámbito. De todos modos, es posible que sean más útiles para el imperio que nosotros. ¿Qué tal le va a tu hermano? Perder así un pie tiene que ser duro. Es decir, el simple hecho... Podría ser él. Será mejor que... ¡Para! Ha pillado. ¡Tras él, hermano! Ha pillado, me ha pillado. ¡Mierda! El sultán Bellacid es un buen hombre y un sultán amable, pero ha perdido la pasión que lo hacía grande. Nah, sigue siendo un luchador. Mira el ejército que ha reclutado contra Selim. Otra prueba más de su decadencia. Alzarse en armas contra su propio hijo. Triste. No retuerzas la verdad para ajustarla según sea de tu conveniencia. Fue Selim quien atacó a nuestro sultán. Sí, 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 pero Selim lo hizo por la gloria del imperio, no por él. Porque subir ahí arriba, ¿de qué coño me serviría? No, de nada. No, de nada. ¿Qué tal le va a tu hermano? Perder así un pie tiene que ser duro. Es decir, el simple hecho de perder un pie es muy duro. Esa asquidosa y frugulenta infección... ¡Para! ¡Te lo ordeno! ¡Para! Espera, quiero hablar contigo. ¿Qué dijo el capitán? Coincide con la descripción. Tariq, un mensaje. Tariq, un mensaje. Tariq, un mensaje. Perfecto. Perfecto. Los fusiles han llegado a la Capadocia, donde se encuentran las tropas de Manuel. ¿Nuestros hombres siguen con él? Sí. Cuando los bizantinos levanten campamento, nos avisarán y nos reuniremos en bursa. Todo marcha según lo previsto, mi señor. Sí.